Lo que primero viene a mi mente cuando escucho Niño del Terror o Juan Fernando Hermosa, muy aparte de todo lo inherente al caso de uno de los más ingratamente famosos asesinos en serie que ha tenido el Ecuador, son dos cosas de mi pasado. Un capítulo dedicado al tema de una extinta serie noir del canal Ecuavisa llamada Pasado y Confeso y mi experiencia personal de haber vivido cerca del centro de Medores Virgilio Guerrero de Quito desde donde fugó hermosa y causó zozobra a toda la gente del barrio. Recuerdo que a los niños no nos dejaban salir a jugar por las tardes para protegernos del asesino de taxistas, como se lo conocía peyorativamente y no estaba por demás ya que Hermosa a sus 16 años era el líder de una banda criminal y llevaba más homicidios que años cumplidos, habiendo matado a choferes de taxis, preferentemente de marca Chevrolet San Remo, homosexuales y uno que otro camionero. Se ha dicho mucho sobre el caso Hermosa, ha habido series de televisión, documentales y un sinnúmero de notas periodísticas. Sin embargo, que yo recuerde o sepa, no hay obras literarias al respecto. Por tal razón, la novela Las Tres Versiones, premio Miguel Donoso Pareja 2021, del escritor y periodista guayaquileño Eduardo Varas, vendría a llenar ese vacío. Pero no se trata de una novela biográfica tradicional, ni mucho menos de una historia dentro del género de no ficción o de novela testimonial. Varas presenta la realidad del caso, pero poniendo acento en la ficción y en la manera de contar la historia. Por eso es muy acertado el título de la novela, pues en esta desfilan los testimonios del asesino, de sus seres cercanos y de las autoridades que investigaron los crímenes. Incluso, habría que añadir el testimonio del lector luego de conocerlos por menores y, de pronto, tratar de ver a Hermosa más del lado humano que del lado de un mero capítulo negro de la historia del Ecuador. ¿Qué pensaba? ¿Qué sentía? ¿Cuáles fueron sus motivaciones? Varas trata de dar una respuesta a estas interrogantes desde la ficción, no sin dejar a buen recaudo los hechos reales. No por nada se nota el ejercicio de periodismo investigativo que imprime el autor. El Hermosa de Varas purga en su propio infierno, el cual es una simple habitación a la que acuden sus víctimas y recuerdos para atormentarlo, por lo que cada víctima tiene su propio rostro e historia. ¿Una celda? Más bien una evocación a A puerta cerrada de Jean Paul Sartre. Página a página se va construyendo un identiquí del personaje, el perfil de un sociópata, psicológicamente hablando, que se volvió abyecto debido a las experiencias sufridas. En el caso real se ha llegado a decir que Hermosa empezó con una alteración de su personalidad al enterarse de que fue adoptado. Un personaje ególatra, que desprecia las normas, manipulador, impulsivo, extraño ante los ojos de la sociedad, incapaz de diferenciar entre el bien y el mal. Un personaje al que se le preguntó por sus actos y se limitó a decir que lo motivaba algún diablo interior. Se acababa mi arma, le encañonaba al señor, le decía que no se moviera, el señor no se quedaba quieto. ¿Y se acababa? El arma. ¿Se acababa mi arma? Le encañonaba al señor. Le decía que no se moviera, que no le iba a pasar nada. ¿A mí cuál es el señor? No hacía caso y se regresaba con... Una ocasión fue con una llave de rueda. Otra ocasión fue con una cartuchera. Otra ocasión con una arma de fuego, un revolver 22. Lo peculiar de la ficción de Varas, y es así como fluye en sus páginas iniciales, es que Hermosa, en la novela llamado sencillamente Jota, se le da un desenlace distinto al caso. Si bien Jota no escapa nunca de la muerte, en las tres versiones hay una posibilidad en la que sobrevive al ajusticiamiento sufrido. Al comienzo de la historia, vemos a una pilrafa humana tratando de sobrevivir y siendo rescatado por unos campesinos en el río Aguarico, sucumbíos, lo que genera un debate ético de si es o no lícito ayudar a un criminal, lo que vendría a ser la compasión como un mecanismo de la naturaleza para sentirnos humanos. Entre los pasajes que humanizan a Jota, está su dedicación hacia su madre, y el dolor por la muerte de esta tras un operativo de la policía para capturarlo. La madre murió fruto de un fuego cruzado. También la enravista de una periodista en el centro de menores. Ahí el encanto de Jota, a lo Ted Bundy, genera simpatía hacia él, a pesar de que todo el mundo lo considera un monstruo por lo que había hecho. No dejaba de ser un niño, que tenía gestos que lo humanizaban, como sonreír por alguna tontería. Resulta interesante la presencia de Minerva, la niña que, junto a su padre y hermano, encontraron el cuerpo de Jota en el río Aguarico. Es la voz de la inocencia y la sabiduría precoz. En sueños conversa con la madre del muerto, la que habla a través de ella y denota que, a pesar de todo, nunca ha dejado de querer a su hijo. Minerva también ejerce un papel como de médium para facilitar las investigaciones de Ian Tema, quien busca desenrañar los hechos, más que por los crímenes, para saber la verdad del caso y esclarecer el ajusticiamiento de Jota, es decir, cerrar definitivamente la historia, contradiciendo la preferencia del común denominador de optar por el silencio ante la crueldad e ignorarla para continuar. Hay muchas hipótesis relacionadas con el caso, tanto el real como el novelado, que si Hermosa o Jota fue contratado por un oficial por motivos de venganza para hacer pagar a un taxista de un Sanremo por haber violado a su hija, que si mataba a taxistas porque estos eran abusivos y en algún momento lo trataron mal, que si uno de los miembros de su pandilla lo traicionó, que si el mismo oficial lo mandó a matar para evitar que hablara, o en el caso de la novela de Varas, que si no murió, pudo huir a Colombia, formó una familia y hasta se volvió taxista, o fue asesinado por Minerva, o Ian Tema y su pareja Catarina lo ajusticiaron para acabar con el terror y equilibrar las cosas. En todo caso, sea realidad o ficción, lo cierto es que la historia del niño del terror nunca dejará de ser parte de la memoria de un país imaginario, uno que es experto en metamorfosear la realidad para darle nuevos matices y versiones, tal y como lo ha hecho en esta ocasión Eduardo Varas. ¡Gracias!